El mundo se le viene encima a Macron. París se encuentra al borde del caos ante una nueva amenaza que pone en riesgo la celebración de los esperados Juegos Olímpicos y es la invasión del temible mosquito tigre asiático. Este intruso indeseado, portador de enfermedades letales como el dengue y el zika, amenaza con convertir la fiesta deportiva en una pesadilla para todos los involucrados. Otra plaga más que se cierne en las calles de París. ¿Será capaz Macron de controlarla? Los detalles a continuación. Definitivamente a Macron nada le sale bien. Mientras él y el mundo aguarda con expectación las Olimpiadas, una sombra siniestra se cierne sobre la nación gala y específicamente París. La invasión del temible mosquito tigre asiático, una especie invasora la cual ha inundado al país con dengue. La llegada de este mosquito desde luego tiene a Macron sin dormir, asediado por el mismo que actualmente supone una gran amenaza para él, el evento y hasta Europa, ya que es el vector de enfermedades como el dengue o el zika. Lo cierto es que la administración Macron está preocupada por un posible brote de dengue durante los Juegos Olímpicos, que se realizarán entre la última semana de julio y el 11 de agosto, y también con los Juegos Paraolímpicos, que sucederán semanas después. Su preocupación reside en que en lo que va del año se registraron 2.666 casos de dengue en Francia, todos ellos importados de las islas de ultramar francesas Martinica y Guadalupe, situadas en el y que forman parte de la República de Francia. Cabe destacar que este número es 15 veces mayor al registrado un año atrás, donde se llegaron a contabilizar 45 casos autóctonos de esta enfermedad, según datos publicados por la Agencia Estatal de Salud Pública de Francia. Pero los 65 millones de franceses no serán los únicos que esperarán ansiosos la llegada de unos 15 millones de personas, entre deportistas, autoridades, periodistas y turistas que participarán de la fiesta deportiva. La combinación de extremo calor, presencia del mosquito vector transmisor del dengue, los millones de visitantes nuevos y el traslado de estos por diferentes ciudades del país, ha convertido el escenario en una situación de extrema preocupación. La vigilancia es esencial, destacó esta semana en un comunicado del Instituto Pasteur, especializado en la prevención de enfermedades en ese país, mientras las autoridades francesas han lanzado un plan de vigilancia ante el fuerte aumento de los casos importados de dengue y en previsión de que puedan subir aún más de cara a la cita olímpica. El presidente Macron, en medio de todo este complejo escenario, ha destacado la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar un brote durante los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la magnitud del evento y la cantidad de personas que se espera que lleguen a Francia hacen que la tarea sea monumental. Francia ha sido históricamente un país que ha enfrentado diversas plagas y enfermedades. Desde la peste negra en el siglo XIV, la llamada gripe española, en 1918, que causó estragos en todo el mundo, incluyendo Francia. Siglos después, ya en el siglo XXI, específicamente París, ha enfrentado una infestación de ratas, generando imágenes que parecen sacadas de cuentos de terror. A pesar de los esfuerzos, estos roedores siguen representando un problema de salud pública y un reto para la imagen de la capital francesa. No obstante, las ratas no son el único enemigo al que ha tenido que enfrentarse la capital francesa. Las chinches, pequeños insectos que se alimentan de sangre humana, volvieron a convertirse en una plaga en auge. Los ciudadanos han denunciado su proliferación en viviendas, hoteles y transportes públicos. Cada una de estas crisis ha puesto a prueba la capacidad del gobierno de Macron y ha resaltado la importancia de la vigilancia epidemiológica, así como la respuesta rápida. En medio de esta lucha contra antiguos y nuevos enemigos, emerge ahora el dengue. Los primeros casos registrados han puesto en alerta al sistema sanitario y la administración Macron, que se encuentra desbordado tratando de contener su propagación. Es así como el gobierno de Macron se enfrenta a críticas cada vez más duras por su manejo de esta nueva emergencia. Los ciudadanos están exigiendo respuestas y acciones contundentes. Las campañas de fumigación, aunque necesarias, no parecen ser suficientes. Las voces opositoras acusan al presidente de negligencia y falta de previsión en el manejo de crisis sanitarias recurrentes. Macron ha intentado calmar a la población asegurando que su gobierno está implementando medidas efectivas para contener el brote. Sin embargo, los ciudadanos aún recuerdan las fallas en la gestión de la pandemia y no se muestran dispuestos a otorgarle el beneficio de la duda. A todos estos problemas para la administración Macron se le suman la extrema derecha, que comienza a liderar en materia electoral tras los recientes comicios, dejando al presidente Emmanuel Macron en una situación precaria. El partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen toma la delantera, relegando al partido de Macron. Una participación inusualmente alta ha sido testigo de cómo la Agrupación Nacional logró la victoria en los sufragios. Los discursos altisonantes de los líderes políticos reflejan la tensión, Marine Le Pen enarbolando la victoria de la Agrupación Nacional. En medio de una crisis política que estremece a Francia, el pueblo pide a gritos que Macron se vaya. Pero ¿por qué los franceses lo aborrecen? Las raíces de este sentimiento parecen hallarse en una gestión caracterizada por políticas que han generado una polarización sin precedentes en la nación gala. Macron, con su enfoque hacia la economía y la competencia libre, ha desatado una serie de reformas que han agitado las bases de la sociedad francesa. Este descontento se alimenta de la percepción de Macron con un líder jupiteriano, cuya visión elitista y distante le ha agranjeado enemigos entre el pueblo, sin mencionar las crisis internas, las plagas y el estancamiento económico. La brecha entre el gobierno y la ciudadanía se amplía al chocar las políticas liberales del presidente con las demandas de un pueblo que clama por una mayor participación en las decisiones políticas. Este pulso se hace evidente en las calles, reflejando un conflicto más profundo sobre la legitimidad de las instituciones y la soberanía popular. En este contexto, la figura de Macron se erige como símbolo de una élite gobernante, desconectada de las necesidades y deseos de la población, avivando las llamas de la discordia y la desconfianza en la capacidad de gestión de algo tan básico como el manejo de una crisis sanitaria como el dengue. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande